Este es el resumen de los principales titulares de la jornada Flash de noticias Bienvenidos, estos son los títulos más importantes del momento El día sábado en la linda parroquia del Carmelo, la sucursal del cielo se realizó el campeonato internacional de pelotas nacional de tabla, chaza, entre Ecuador y Colombia Y sucumbíos, llegando a la final, sucumbíos, pasto El flamante presidente del GAT parroquial, el señor Silvio Rayo agradeció a los participantes, como a los equipos anfitriones entregando los premios de primer lugar, segundos y terceros He aquí la información en nuestros medios de comunicación Vamos a los señores que ganaron al primer lugar A ver los representantes de la ciudad de Pasto Bueno, como es el preámbulo aquí, vamos La palabra al señor presidente Bueno, nuevamente Decirles y desearles y expresarles Nuestras respectivas felicitaciones a la hermana República de Colombia A sus representantes de Pasto Que han venido el día de hoy A participar en este evento tan importante como es la chaza Ustedes se hacen acreedores al primer lugar Y como también acreedores a 200 lindos dólares ecuatorianos No, esperando que vengan y sigan participando de estos eventos Que unen a los pueblos, unen a las naciones Reciban a nombre del gobierno parroquial A nombre de todos quienes hacemos El gobierno parroquial Los señores vocales Entregarles este trofeo Que lo lleven en alto Lo han sacado de aquí Del esfuerzo Y se lo llevan a Colombia Los felicitamos Y muchísimas gracias Felicitaciones A todos Y cada uno De ustedes A este gran evento deportivo Es uno de los números del programa de fiestas Por su aniversario Que la linda sucursal de cielo Cumple 103 años De vida jurídica y administrativo Así celebraron con alegría Y unidad a este evento deportivo Uniendo fronteras Entre Ecuador y Colombia Un fuerte aplauso para los representantes Del Club El Carmelo Se les agradece por su participación Muchas gracias Del GAT Particial Y la parroquia Se les agradece Le hago la entrega de este trofeo Esperando pues De que lo conserven Y que sigan En adelante Luchando Por el deporte Como es la pelota nacional De nuestra De nuestro cantón De nuestra parroquia Y de nuestra provincia Les agradecemos Infinitamente La colocación De las respectivas Medallas A todos Los Deportistas Que participan Y se llevan 100 dólares Adicionales Que el gobierno parroquial Les hace La entrega Mis felicitaciones A todos Y cada uno De los participantes Bueno Muchas gracias Con todos Primeramente Agradecerles Por este gesto Que ya que El día de hoy No fue nuestro día Como se dice Quizá por la lejura Porque nos tocó Salidas Desde las 12 de la noche Y prácticamente No dormimos Yo creo que También me cansancio De sueño Pero bueno Así sucedieron las cosas De mi parte Muchas gracias Que nos he estado aquí Y cuando ustedes Soliciten nuestra presencia Muchas gracias El equipo De Sucumbíos Agradecerle A Chiro Al Venadito A nuestro Coterráneo De aquí De nuestra parroquia Y también A los amigos De la comunidad De Santa Rosa De Sucumbíos Queremos hacerle La entrega A nombre del Gobierno parroquial Del Carmelo Este trofeo Esperando pues Que lo lleven En su corazón Y que sigan Sigan cultivando Este lindo deporte Que une A todos Los pueblos Mis respectivas Felicitaciones A usted El capitán A mi amigo El Chiro A usted Mi amigo Al Venadito No te di Todos los aficionados Hemos visto Aficionados Aquí De la parte De Colombia Gracias por visitar Son las personas Que nos hacen Grandes al deporte Porque sin ellos Tal vez el deporte No existiera Igual los jugadores De tal manera Que los jugadores Con esas cualidades Esas habilidades Han demostrado Y han hecho divertir Al público Muchísimas gracias Y que Dios los bendiga Muy amable Por último El representante Del equipo ganador De Pasto Colombia El señor Jorge Pizán Agradeció a los dirigentes Del GAT Paroquial Y a la Parroquia del Carmelo Manifestando que por acompañar A su equipo Realizó El viaje Desde España Para ver triunfar A su equipo En este encuentro Internacional Muy buenas tardes Me puede decir tu nombre Jorge Pizán Jorge Pizán ¿Qué tal? ¿Qué le pareció Este gran evento deportivo A nivel internacional Entre Pasto Entre Ecuador Y Colombia? Buenísimo Muy bueno El espectáculo Muy bueno Los partidos hermosos Y que bueno Ha ganado Hemos hecho Mucha amistad Pero tampoco Hemos cosechado Muchísimo cariño De quienes Ha participado Yo soy de Colombia En España Y la chacita Es mi vida Yo lo sigo desde allá A la página De nuestra palugia Sin alianza Así que Los invitamos A disfrutar De lo que sigue En adelante Nosotros donde podemos Lo seguimos Somos muy aficionados A este deporte Que nunca se pierda Sincero Agradecimiento Pablo Nuestro cariño Y nuestro precio Y entre Ecuador Muchísimas gracias Y felicitaciones A mí en el equipo Y aquí el Carmelo Que está cumpliendo 103 años De vida Política Administrativa También queremos agradecer Una felicitación Por la gran organización Porque este deporte Une a la gente Une a los pueblos A las hermanas A las naciones Ecuador y Colombia Son hermanos De siempre Y este hermoso deporte Une Siempre Y después de la pandemia Da mucho gusto Que hemos salido adelante Y que sigamos así Una felicitación Imensa para el Carmelo Y para toda esta gente De la afición Nada más Que viva Ecuador y Colombia Que viva Ecuador y Colombia Muchas gracias Felicitaciones Que gusto estar aquí En la parroquia del Carmelo El semanario Cachense.com digital A través de las redes sociales Este medio de comunicación El Venadito Siempre estuvo atento Con su gran trabajo deportivo Que se lo mira Que juega excelente Y sobre todo Y sobre todo también Y al final Les ponía unas pausas Unos Dips Muy decepcionales Cosa que lo aplaudían Se reían Venadito Cuéntenos Su nombre Y cómo migró Y cómo migró este gran encuentro Entre Paso Y Ecuador Bueno Primeramente Mi nombre es Daniel Vidal Cáncer Un gusto Un saludo A la afición Mucha sea Para mí pues Un gustazo También Agradecer Al día Bonito día También Si nos afectó Demasiado sol Y usted también Lo sintió A pesar de todo Muy buenos los jugadores De Paso Para que Unas personas Que si juegan En esto La verdad Un respeto Si juegan Vamos Dejen un metro Por favor De la línea Dejen un metro Se juega Se juega Entre todos Se pide De la noventa Bueno Estamos con Freddy Menezes Un gran líder De la parroquia Del Carmelo Hoy tarde Se realizó No, no, no Tenés cuidado Te agradezco Respejen la línea Un poquito Para que Sienten El dealer Con un respeto Señor El ángel De California José Luis Mala, hola Por el día Por el día Por el día Por el día El video Capchense Muchas gracias Que nos estemos Aquí en nuestra parroquia Está transmitiendo En vivo Y en directo Este decreto De la parroquia De la parroquia De la parroquia De la parroquia Gracias Por amistad Cuántos equipos Participaron Cuatro equipos Dos de Colombia Y dos de Ecuador Esto también Lo llama apomentar El turismo Llama apomentar La alegría Llama apomentar El deporte De la parroquia 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 Gracias Hola, hola Ya estamos listos Para la prevención Hacer que los equipos Eso es Semanario Cachense Transmitiendo La pelota nacional De la parroquia De la parroquia De la parroquia De la parroquia Organizada por Del hogar Para licificar Del carmelo Por el medio de los equipos Doctora Clichiva De la Sharma De la parroquia tektiono Como el miedo El caminógrafo No hubo Mi nombre Y vamos a seguir spacesionando Este periodismo Dúrgul Para ustedes Que portó Orlando Carmel Aproquia Es un De la parroquia De la parroquia Aproquia Fueros jugadores, y aquí representando desde Imbabura el abogado José Luis Llanberla, en las apuestas más grandes contra Colombia en este estado. En la anterior fui a Colombia y gané, muy amables señores. Felicidades, y felicito. En este cuadrangular quedaron campeones, el equipo de Pasto. Felicitarles a ellos, y muchas gracias por venir a nuestro pato. ¿Cuántos equipos participaron? ¿Cuántos equipos participaron? Dos de Colombia y dos de Ecuador. Esto también nos llama fomentar el turismo, llama fomentar la alegría, llama fomentar el deporte. Sí, claro, eso intentamos, fomentar todo tipo de turismo, fomentar lo que es la gastronomía de nuestra parroquia. Igualmente, como dice usted, turismo. Así es, y por qué no, pues se tiene su gran mensaje. Con elaborado las medallas, queremos agradecer a la señora Lidia Atis, al doctor Fernando Azcultad, al señor Germán Jiménez, a servicios plus técnicos tecnológicos, al señor Javier Meneses, al señor Gabriel Coral, al señor Galo Álvarez, también muchas gracias. Y al ingeniero Julio Robles, también muchas gracias por la colaboración. En cualquier momento volveremos con más noticias. Hasta pronto. Este fue. Este fue. El resumen de los principales titulares de la jornada. Flash de Noticias. El resumen de los principales titulares de la jornada.